Hola Sundra, pues cariño, es que en euskera muy poco sé, mira, por ejemplo, a ver, te voy a decir Caiso, Caiso es hola, por ejemplo, sería Caiso, Sundra, hola Sundra, ¿no? O por ejemplo decir, llero arte, o agur es lo mismo, es como decir, pues hasta luego, adiós, en fin, ¿no? Se sobreentiende. Vale, luego también, pues decir, por ejemplo, a mí no me sería ni Silvia Nais, y decir tú no me sería, o sea, si yo te tengo que presentar sería y Sundra Ais, o sea, tú imagínate que estás conmigo y viene otra persona amiga mía y yo te la presento, le diría, pues y, o sea, ella, tú, Sundra, eres, ¿no? Luego, pues bueno, cositas así, ¿no? Pues vamos, no, muy poco, muy poco sé, no, muy poco sé, su calde creo que es cocina, ahora os digo palabras así, me estoy bojando, ¿eh? Por ti, Sundra. Ay, por cierto, perdona, ¿eh? Que es que me dijiste que eras chica, y tú dices que eras chico, es que claro, no, en un principio no sabía, porque igual por los apodos que os ponéis y tal, pero luego ya me aclaraste que eras mujer, ¿no? Y por cierto, una mujer muy maja, ¿eh? Entonces por sí también estoy haciendo este vídeo, y ya ves que te estoy diciendo palabritas, ¿no? Que me acuerdo, ¿no? Estuve en un oscaltegui, ¿eh? Amiguita, pero, ¿qué va? Para nada, porque luego salía de ahí y como a ninguno de mis amigos le gustaba el osquera, pues con quien me practicaba, con nadie, el día siguiente ya perdía todo, un desastre. Estuve como seis meses o así, al final lo dejé por la mitad. Al principio coge como con mucho cariño y tal, y al final lo dejé. En eso soy un poco desastre. Mira, en eso es verdad. No soy perseverante, en esa cosa no soy perseverante, en otras cosas soy luchadora, sí, pero en eso no. Si yo, por ejemplo, me gusta una cosa con mucha fuerza la cojo, ¿no? Al principio, a priori. Pero si luego veo como aburro, a posteriori ya lo dejo empantanado, ¿no? Luego lo del inglés también, que a mí me gustaba antes los idiomas, ¿sabes? A parte de hacer en la academia administrativa, que lo he contado alguna vez y tengo vídeos que habéis visto muy graciosos, pues los idiomas se me han dado muy bien siempre. Me hubiera gustado estudiar italiano, pero al final lo hice. En fin, Sundra, pues creo que algunas cositas ya te he dicho en euskera, pero sigo diciendo que donde está el catalán, que seguirte en euskera es muy difícil. Los verbos en euskera son dificilísimos. Si me acuerdo de alguna cosita más, ya te lo diré. Antes me acuerdo que sabía como se decía amor o algo así. Ah, Maite, Maite Saizu o algo así. Luego, por ejemplo, también Felicías Estorionac, Urte Berriones Año Nuevo. Bueno, pues cositas que me voy acordando, ¿vale? Un beso, amiga mía. Te quiero, Sundra. Gracias. Gracias.